Ya estamos de vuelta a nuestro programa Sin Dión y Ley de Zona Latina Pero atención Lujavi, Picture of You Love Song Y muchísimos temas más Son los que podremos escuchar en vivo El próximo 30 de noviembre En el Estadio Monumental The Cure regresa luego de una década A nuestro país Y tú no te lo puedes perder Y no puedes perder además los tickets En ticketmaster.cl Y toda la información además está en dgmedios.com Ya lo sabes, regresa The Cure a nuestro país Después de una década Muy pero muy bueno Excelente, The Cure 30 de noviembre en el Estadio Monumental Toda la información a través de dgmedios.com Es espectacular Que venga The Cure Amigos míos Atención porque voy a presentar A nuestro siguiente panelista Invitado Un profesor Un tremendo periodista Nos viene a hablar Absolutamente De lo que les hablaba yo Al principio del programa Hacer este tributo Un gran comunicador De nuestro país Que nos deja A los 88 años Me refiero A don Enrique Maluenda Vamos a dedicar Dos bloques A don Enrique En nuestro programa Sin Dios ni Ley Como él se lo merece Y qué mejor Que con toda la información Del gran periodista Carlos Tejo Selfie, Selfie, Selfie Ahí está Selfie, Selfie Muy bien Excelente Selfie Muy bien, Carlos Mira, ahí Ahí está Ahí está Te la ganó la tecnología Quieres una selfie, ¿verdad? Muy bien Selfie, Selfie Ahí seguimos Mira, ¿quieres grabar? Para las redes Para las redes Ahí estamos grabando Espectacular Ahí estamos La fotito La fotito Te muevo, estás con Ahí está Ahí está Adelante, Emilio Carlito Muy bien Fotos, fotos, fotos Simplemente te quiero decir algo Que vamos a introducir Tu tema como se merece El homenaje A don Enrique Maluenda Festival de la Una Festival Festival de la Una Festival 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 de la Una Un clásico de la televisión Que nos acompañó Desde el año 1979 Hasta 1988 El príncipe de la televisión Tuvo como norte El público El triunfó primero Afuera Afuera Aunque partió con el show De los flamingos En la televisora En Canal 13 El año 62 Por ahí En los albores De esa década Pero hizo una carrera Y se fue rápidamente Al Perú A Panamericana de Televisión Toda poderosa En esos años Y logró instalarse Como el gran señor De la conducción televisiva En ese tiempo En Lima Le llamaban Maestros De ceremonias Y tuvo Un gran programa Durante cuatro años Un programa Que ya existía Que se llama El Festival de la Una Y cuando él llega Se le llama El hit de la Una El hit de la Una Y se queda con el programa En Panamericana de Televisión Ahora, él ¿Por qué hace ese link De alguna manera Lo ven acá? Él busca nuevos desafíos En el Perú Recordemos que No era No era como hoy día Que claro Hay tecnología por medio Hay redes sociales ¿Cómo se va haciendo? Había un representante Que lo vio acá Lo promovió allá ¿Cómo fue? Acá Era la típica disputa Entre Don Francisco El archirrival En términos de sintonía De Don Enrique Maluenda Cuando se veía A un Don Francisco Más bien consolidado En el canal Otrora En la calle Lira En la capital Acá Él se da cuenta Que puede irse No existía TVN Recuerdemos que Él se va a Perú Donde logra triunfar Un paso también Por Puerto Rico Aunque después Vuelve a Puerto Rico Pero Don Enrique Maluenda Vuelve el año 70 Para hacerle la competencia Al archirrival De toda la vida Con un programa Que se llamaba Sábados en el 9 Y que fue la primera vez Que al Todopoderoso Aunque en estado embrionario En esa década Al comienzo de los 70 Dice Don Francisco Aquí hay alguien Que me va a hacer collera Que puede poner en aprietos Mi liderazgo Y es así como viene Viene Enrique Maluenda Pero de alguna manera Entonces vuelve Al canal de la Universidad de Chile A Canal 9 Claro No a TVN No Canal 9 Canal TVN Se crea el año 69 Ya Y te habla el año 70 Perfecto Y Enrique Maluenda Vuelve A lo que hoy conocemos Como TVN Hacia el año 77 Una televisión todavía En blanco y negro Donde él se lanza A Bingo Londango Y aquí hay otro dato Porque seguramente Don Francisco Que fue a hacer aportes A ese programa En blanco y negro Años 77 78 76 77 Porque el festival De la luna parte El 79 Él dice Don Francisco Ah mira Ayúdeme usted compadre Don Enrique Maluenda El príncipe De la televisión chilena Ayuda Solidaridad Prueba Prueba Una cumplida Décima prueba Cumplida Y de ahí Surge obviamente El embrión El cigoto De lo que hoy conocemos Como teletón Algo que también Ha reconocido Don Francisco En estos días Triste Te quiero preguntar Te quiero preguntar Por el éxito Del festival de la una Claro tú decías Las personas Que se iban en esa época Se preparaban para ir al colegio Otros llegábamos Los que íbamos en la mañana Al colegio Llegábamos también A ver el festival de la una Veamos algunas imágenes Señor director Del festival de la una Y luego seguimos conversando Haciendo este homenaje Al gran A don Enrique Malbanda Afírmese usted compadre Pero antes de presentar Los primeros concursantes Vamos a revisar Que artistas Del humor Siguen en el evento humorístico Y el primer aplauso Lo recibe Caluga Junior Caluguita estará con nosotros Este año ¿Cómo estás Caluguita? Bien Bien Qué bueno Estará con nosotros Un hombre que es fundamental Desde el primer año Desde el primer programa Luis Romy Recibe el aplauso De nuestro público Oh Luis Se agrega una linda rubia Porque necesitábamos Una belleza femenina En el programa Y es así como viene con nosotros Marcela Prieto Una gran dama del espectáculo Por largos años Ha trabajado en las tablas En la radio telefonía Y en la televisión Está con nosotros desde hoy Teresita Maive Pero aquí me está faltando gente Ah verdad Acompáñenme por favor Les tengo una buena noticia Les hemos levantado el castigo Dense vuelta Ya está Salgan del ritón De los castigados Señoras y señores Vuelven al festival de la una A la firme Si usted compadre Willy Benítez Y Palito Show Bienvenidos muchachos Y este año en la firme Se nace un nuevo personaje Este nuevo personaje Señoras y señores Va a ser verdaderamente El juez De la competencia Canción tras canción Un personaje muy especial Su rostro Un tanto romano En su aspecto Y se trata de Cicuta Conozcámoslo Quien va a personificarlo Es Chicho Azúa La imagen del festival de la una Me llama la atención Lo siguiente Que un programa al mediodía Con un vestuario espectacular Con corbata Enrique Maluenda Siempre su Su buena adicción Y un programa Más bien estelar Al mediodía Donde innovó Quizás TVN Esa fue la gracia Justamente Y por eso Se inscribe con letras de oro Cuando hagamos la historia Cuando estamos haciendo la historia De la televisión chilena Enrique Maluenda Tuvo la oportunidad Y la osadía De llevar Entretención Artistas nacionales Premios En un país Que económicamente Además No estaba muy bien Por lo tanto 5 mil pesos De la época Resultaban ser Un acicate Un aliciente Un incentivo Para seguir adelante Ahora Tú referías La circunspección De don Enrique Maluenda Algo que seguramente Él fue haciendo acopio De la televisión Que él conoció En Panamericana Cuatro años En los 60 Y lo que hizo También en Puerto Rico Recordemos que Él llega A Televisión Nacional A hacer rincolondango Para poder Quitarle sintonía A Canal 13 Que tenía Todopoderoso San Francisco Don Francisco Don Francisco ¿Sabes qué me llama La atención acá Cuando uno ve Estas imágenes Recuerda el Festival De La Una Qué increíble Don Francisco Don Enrique Maluenda Fueron visionarios En algo Por ejemplo Si uno ve El Festival De La Una Uno dice que Es la antesala Por ejemplo De un Tinelli ¿Por qué? Porque es un animador Que mezcla El show Los concursos Lo humorista Ahí Más los artistas Más los artistas Nacionales Que era una vitrina Constante Era una cantera De nuestra televisión ¿No es cierto? Era un semillero Tal como lo era Don Francisco Y el clan juvenil Pero acá Se abrían las puertas A esa población Que estaba vedada En un país Clasista Como el nuestro Ya desde ese tiempo Acá aparece Por ejemplo Salos Reyes Y otros artistas Que desde nuestra forma De percibir el mundo Veíamos como que No debía estar en televisión Ese es el gran logro De Enrique Maluenda Y me atrevo a decir Este tremendo artista Que era Salos Reyes Que además Hacía un choque En términos de De puesta en escena ¿Dónde está más ligado Salos Reyes A Don Francisco Enrique Maluenda? Desde mi punto de vista Yo creo que más Está vinculado Al Festival de la Una Toda vez que fue Una vitrina diaria Aunque hay que reconocer Les cuento algo Yo la primera vez Que entrevisté A Don Enrique Maluenda Fue como el año 85 Y se grababan Los cinco programas De un subacate No recuerdo Si yo fui A Chile Films De John Travolta Y hay una película Que justamente Se centra ahí En el Festival de la Una Un clásico De nuestra televisión Y hay que decir algo Y aquí ustedes Me van a perdonar ¿Sí? Tú también Tienes que perdonarme Cuénteme Porque voy a decir Una brutalidad ¿Están preparados Para escuchar Una brutalidad? Espérame un poquito Porque tengo Un consejo De tan solo Un minuto Y atención ¿Usted está preparado Para lo que va a decir Carlos Tejo? En estos 20 años En estos 20 años He visto gente Perderlo todo Por las deudas La casa por la cual Lucharon años De su vida Sus familias El negocio Por el que tanto Trabajaron Hasta su tranquilidad Pero también He visto gente Levantándose Y volviendo a empezar He visto pymes Que parten de cero Estudiantes Que encuentran Una salida Mujeres que se reinventan Por sus hijos Y abuelos Que sueñan Con salir adelante Por eso estoy aquí Para que tú también Veas que las deudas Tienen solución Ok, ahí tenemos Ese consejo De un minutito más Ahora sí Revolve los tambores Mi querido Toñito Mondaca Para lo que tiene que decir Mi querido Carlos Tejo Estamos viéndolo El Festival de la Una Estamos viendo La historia De Enrique Malhuenda Chile está en deuda Con Don Enrique Malhuenda Primera Primero argumento ¿Por qué Don Enrique Malhuenda Nunca Estuvo considerado O nunca se le dio La oportunidad De estar En Miña del Mar Animando al Festival De la Canción? No me conteste eso Dos Después me va a contestar Todo eso Segundo argumento ¿Por qué lo sacaron Tan rápido El año 88 El Festival de la Una Sabiendo Que era un programa Muy popular Y tenía Un soporte De auspiciadores Bastante Fortalecido Tercer Argumento ¿Por qué? Sí, ¿por qué? A Don Enrique Malhuenda De la emoción Se me llegan De dar la lengua A ver ¿Por qué Don Enrique Malhuenda Nunca tuvo Aunque él Le ofreció gratis Tener Un programa Donde se rindía Atributo A la chilenidad Y todas sus expresiones Y le dijeron Que no Ahora, yo debo reconocer Cuarto argumento Me tengo que ir a un corte El cuarto Dignidad Talante Y respeto Por la profesión Don Enrique Malhuenda Supo retirarse A tiempo Y Hoy día Lo honramos Una larga trayectoria Que lo convirtió En el príncipe De la Toda esa respuesta A la vuelta de los comerciales Acá en Sin Dios ni Ley De Sonda Latina ¡Gracias!